¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un video en colaboración con otras youtubers y se va a tratar sobre la temática de navidad o fiestas de fin de año. En realidad para mí, como voy a hacer un maquillaje, para mí sirve para todas las fiestas de fin de año. Algunas chicas van a estar haciendo recetas, otras van a estar haciendo manualidades. Así que va a haber como harta variedad para que se pasen a ver. Yo voy a dejar todos los links en la cajita de descripción para que ustedes se pasen a conocer a las otras chicas y ver sus propuestas para estas fechas. Yo voy a estar haciendo este maquillaje que traigo en este momento, así que si a ustedes les interesa saber todos los productos cruelty free que voy a estar utilizando para que conozcan más opciones y aún no las conocen, las invito a que sigan viendo el video. Ya chicas, antes de empezar les voy a decir que esta parte ya la grabé, pero perdí todos los clips de donde me estaban maquillando los ojos. Se dañaron y no los pude volver a recuperar. Así que voy a volver a grabar esta parte de maquillaje de ojos, pero el resto del video va a estar igual que como lo grabé originalmente. Lo primero que voy a utilizar es este primer que tengo aquí de la marca ELSE y es en el tono sheer. Es el que a mí más me encanta de la vida entera, pero ya no le queda nada, nada, nada. Muy, muy poco. Seca súper rápido. Hay gente que no le gusta porque seca demasiado rápido. Pero de verdad, chiquillas, que esto hace que las sombras duren todo, todo el día. Y a mí en lo personal me gusta que se seque rápido porque al secarse rápido no deja espacio a que se formen pliegues. Y además puedo empezar a trabajar rápidamente sobre el parpado. Ahora voy a pasar a esta paleta que tengo aquí, que es de la marca ELSE y es una paleta que trae tanto rubores como sombras y se desmonta de esta manera. Vean, aquí están las sombras y abajo están los rubores y los bronzers. No sé si alcanzan a ver, espero que sí. Voy a tomar esta sombra de aquí y la voy a aplicar en todo el párpado, tanto fijo como mollo. Ustedes tienen muchas imperfecciones en sus párpados, como yo, que tengo pequitas que se marcan mucho las venas. El primer de ELF no les va a cubrir eso. Ahora voy a pasar a esta paleta de aquí, que es la paleta de Carly Bible y voy a tomar esta sombra que está acá para hacer la transición, es decir, lo voy a aplicar en el área de la cuenca. Y ahora voy a tomar esta sombra que está acá y la voy a aplicar debajo del hueso de la ceja. Voy a estar aplicando esta que tengo aquí, que es el tono Drift de la marca Colourpop y es en acabado perlado. Voy a tomar esta brocha porque es más fácil para aplicarla en el lugar donde quiero concentrar la sombra y la voy a concentrar en la esquina externa y en la esquina interna de mi párpado. Algo así, no es necesario que les quede así como súper perfecto porque después vamos a difuminar los bordes, así que no hay problema. Ahora voy a tomar la brocha que ya utilicé anteriormente y voy a difuminar los bordes. Ahora voy a pasar al siguiente color, que este no es una sombra, es un delineador de ojos y es de Colourpop también, pero es un acabado metalizado. Es el tono Get Paid, es muy lindo, es como un color bronce. Y lo voy a aplicar con esta brocha que está aquí, que es como una lengüita de gato, porque esto es perfecto para tomar este tipo de productos que son como en crema. Y lo voy a aplicar solamente en la parte del centro del párpado, lo que quedó sin maquillar. Y aquí lo pueden extender un poco hacia los lados para difuminar un poco. Y ahora vamos a ir con este producto que tengo aquí, que es de la marca Wet n Wild. Y yo lo compré porque pensé que era una sombra muy brillante, pero no, es glitter. Ahora, es importante que este tipo de productos lo apliquen a toquecitos. No arrastren mucho porque si no, se llevan el producto que está abajo. Quedó súper brillante. Y este glitter lo que tiene, que bueno, es que no necesitan utilizar algún como pegamento para glitter, ya que esto es como un tipo de gel que trae glitter adentro, entonces se pega solo. Voy a volver a la paleta de Carly Bible, que si no se los dije antes, es de la marca BH Cosmetics. Y voy a tomar este tono que está aquí. Y este es el que voy a utilizar para poner bajo mi ceja. Porque es un poquito más satinado y le va a dar un poco más de luz a esa área. Ahora voy a retocar un poco el tono Drift. En la línea de las pestañas inferiores, el tono que usamos de transición en el área de la cuenca, que es un casetito bien claro. Porque voy a aplicar otros colores encima y va a ser más fácil difuminar. Voy a volver al delineador que utilizamos como sombra, que es metalizado. Y lo que voy a hacer es aplicarlo también en la línea de las pestañas inferiores. Pero lo voy a concentrar en el centro y en la línea de agua. Y ahora voy a aplicar este también en la línea de las pestañas inferiores. Y también voy a aplicar un poco de glitter en el centro de la línea de mis pestañas inferiores. Y ya por último, para terminar con las sombras, voy a aplicar esta sombra que está aquí, que también es de Colourpop. Y se llama I Heartis o I Heartis. Y ahora antes de hacer el delineado, voy a utilizar este que está aquí. Bueno, aquí tiene la tapa, así. Y es un lápiz de cejas de la marca Colourpop. Y les voy a poner obviamente el tono en algún lado y por el otro lado trae un cepillito. Así que es súper cómodo y me gusta mucho. Y esto también sirve para difuminar, o sea, no solamente para peinarla, sino que también para difuminar un poco lo que aplica hasta abajo. Y ahora como delineador voy a estar utilizando este de la marca ELF, que ya se le salió la marca y todo lo que traía. Lo que me falta ahora son las pestañas postizas de este lado. Ardell es una marca que es cruelty free. Las que yo tengo son sintéticas, no son de pelo natural ni nada, pero no son de marca. Como rubor voy a estar utilizando este de aquí, que es de la marca Colourpop también. Y es en el tono Cheerio, y les voy a poner por aquí también. Voy a aplicar con esta brochita de aquí. Y tiene un poquito de destellitos, pero al aplicarlo como que ya se pierden, no se nota. Para nada. Y ahora voy a aplicar el iluminador, que voy a estar utilizando este de aquí, que es de BH Cosmetics. Y es de una línea que sacó Ashley Tisdale. Y lo voy a aplicar con esta brochita de aquí, que para mí es mucho más fácil como concentrarlo en la zona que quiero. Ustedes no dieron base en mi video ni corrector, porque ustedes saben que yo no uso base ni corrector. También voy a aplicar aquí un poco en mi nariz. Y ya como opciones de labiales tengo dos. Bueno, son los dos de la misma marca, son de los Ultramatte de Colourpop. Y tengo este de aquí, que es el tono Tulle, o Tulle, o no sé cómo se pronuncia. Y este que es el tono Lax. Y yo ando con muchas ganas de ponerme algo súper potente en los labios. Así que voy a elegir este, pero igual les voy a mostrar las dos opciones. Y me había apartado la máscara de pestañas, que es esta y está aquí, de la marca Wet n Wild. Y es a prueba de agua, es mi más reciente descubrimiento y lo amo con todo mi corazón. Y voy a aplicar en las pestañas de abajo y también en las de arriba. Y así es como me quedó el maquillaje completo con el tono Lax. Pero como que se me resecaron mucho los labios, donde me saqué el otro y me apliqué este. Me quedó medio extraño, ¿no? Como me queda normalmente con los labiales de Colourpop, pero igual me gusta mucho cómo se ve con este labial. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si les gustó, pueden darle like al video y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Pueden dejarme sus comentarios en la cajita de comentarios. Y pueden darme sugerencias, pueden dar sus opiniones, pueden decirme si han probado algunos de los productos que estoy utilizando en este video. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video de hoy. ¡Chao!